Capi, la venta intuitiva. Solución a tu situación actual y bueno que pudieses tú estar manifestando en tu vida, en el amor o algo más. Comenzamos con el número angelical para ti. Anota el número 15 y el número 5. 15, número 5. Búscalo en Google. Ángel número 15, ángel número 5. Tienes por ahí la energía de los enamorados. Uh, la energía de un matrimonio luchando por una. Estás ahí luchando, luchando. Luchando por una relación. La idea. Tengo que hacer esto, tengo que luchar por esta relación. O alguien desea hacer esto por ti, Sagitario. Veo aquí que te están llegando prontamente unas energías que tú tanto y tanto y tanto y tanto lo necesitas, Sagitario. Vamos a ver cómo se están desenvolviendo estas energías. Que realmente tus guías no quieren ni siquiera perder el tiempo. Pero, vamos a ver cuál es el mensaje de oráculo para ti. Continuamos con la oración del arcángel San Miguel. ¿Qué tenemos para Sagitario? Meditación. Medita en el aire. Toma tu espacio. Sal afuera. Medita ahora. Pide guianza a través de los sueños. Tus ángeles te van a guiar, te van a dar la solución que tú necesitas en esta situación amorosa o situación laboral. Entra en esa puerta subconsciente y pídele a tus ángeles, por favor, háblame. Háblame a través de mis sueños. Necesito guianza. Pídeselo. Te van a contestar. Toma tu tiempo. Medita cuando te encuentres estancada, estancado emocionalmente. Toma tu tiempo para meditar afuera. Visualiza el aire, la playa. ¿Me entiendes? Tú me entiendes. Así que pidiéndole guianza a tus ángeles es muy importante a medida de que tú puedas recibir la claridad, la sabiduría en esta situación. El arcángel Miguel te dice lo siguiente. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Date a respetar. El arcángel Miguel te dice que te des a respetar, que honres quien tú eres. Wow. La oración para ti es la siguiente. Anótalo. Muy bien. Anota la oración. Dice, querido Dios, queridos ángeles. Gracias. Por permitirme verme a mí mismo, mi misma, tal y como soy, a través de tus ojos de amor. Gracias por honrarme y respetarme. Ayúdame y guíame para que yo misma, yo mismo pueda ser ese reflejo. Dame la valentía para que yo misma, yo mismo pueda hablar, ser asertiva, asertivo y sin miedo. Te pido por protección en todas mis relaciones para que yo pueda estar rodeado, rodeada por personas que tengan amor y tengan gentileza. Qué oración más bonita, así que hazte esta preguntita, estarás tú abogando por ti misma, por ti mismo o te estás quedando callada. Vamos a ver estas energías por aquí, porque estoy viendo aquí una relación, una fundación, el querer luchar por este amor, luchar por esta conexión, luchar para poder tomar acción hacia una relación. Y vamos a ver cuáles son tus energías al momento. Tu energía presente en estos momentos, let's see, que te rodea. ¿Qué le quieres decir a Sagitario? Sagitario, definitivamente has estado luchando fuertemente por mantener tu posición emocional hacia una persona o tu situación. Esto puede ser referente a la comunicación que tú tengas con una persona de interés o importante o puede ser relativamente causado por problemas económicos, problemas laborables. Pero definitivamente tienes tú en mente, necesito proteger algo, quiero proteger una relación, quiero proteger algo que es de muchísima significancia para mi vida. Y entonces hay muchos retos por los cuales tú estás pasando en estos momentos, pero de alguna manera u otra tú estás recibiendo la fuerza sin saberlo. Porque en ocasiones te has sentido débil, te has sentido sin fuerza, pero esa fuerza interna, que es la fuerza divina, que viene del divino, que viene de tu espíritu, te da esa intuición y te dice, no me voy a rindir, necesito proteger. Hay un obstáculo grande en tu vida, pero tú estás recibiendo la fuerza que tú necesitas, créeme, para poder sobrellevar este reto. Muy bien, así que esto tiene que ver mucho con tu permanecer quieta, quieto en una situación. Vamos a ver cuál es el bloqueo. ¿Qué es lo que está trancando el movimiento de esta situación? Vamos a ver, tenemos aquí que esto tiene que ver mucho con la comunicación, comunicando nuevamente lo que tú necesitas que se finalice, lo que tú necesitas que se logre, es muy importante. Porque me parece que estás en un conflicto más interno, es un conflicto de comunicación, cómo yo puedo arreglar mi situación individual para que no afecte a esa persona de interés, esa persona importante. Si no eres tú sintiéndolo, es esa persona de interés. ¿Cuál es la solución? Vamos. Definitivamente hay amor en esta relación, hay amor en esta conexión, hay amor en esta relación, hay amor en esta conexión. Ok, veo que la energía que tú estabas o el movimiento de la solución de esta situación, que tú estabas percatando como que esto no se mueve, no hay progreso, pronto esto se va a resolver. Entra la solución que tú buscas y vamos a ver cuáles son esas energías a nivel futuro. ¿Cuál es la solución? Inclusive un nuevo contrato, un nuevo empleo, una nueva firma, una nueva casa. Es un evento que te va a poner finalmente feliz. Es una decisión que tú tomas, una decisión en ocasiones que ambos están tomando y esto se está proyectando en la energía del 10 de Pentáculos. Y esta energía del 10 de Pentáculos es total éxito, total celebración. Finalmente llegaste a poder cosechar lo que tanto has trabajado, abundancia, dinero, reconciliación, matrimonio, triunfo. Pero definitivamente entras en una energía, en un ciclo de vida del mundo y la energía del mundo te dice bienvenida, bienvenido a la completación de tu situación. La energía del mundo te dice, ¿estás lista? ¿Estás listo para un nuevo comienzo? ¿Estás listo para un nuevo comienzo? Así que esta situación de estancamiento laboral o de estancamiento de comunicación se abre y entonces tú te mueves. ¿Por qué y cómo? Por el poder del amor. Aquí se presenta una oferta nueva para ti. Aquí se presenta una oportunidad nueva. Aquí se presenta la oportunidad para que tú coseches ya. Tú estás con mucha motivación y hacia poder cosechar los resultados de un trabajo bien hecho. De una vez más, reconciliación, amor, relación formal. Si hablamos de dinero, un nuevo trabajo, un nuevo contrato se firma. Claridad. Vamos bien, Sagitario. Puedes estar interactuando con una energía, una persona joven, no tan joven, pero esta persona te va a comunicar unas noticias bien bonitas. Y esto te va a dar la confirmación de que a través de la comunicación y tu autorrespeto y tu habilidad de finalmente comunicarle al universo, comunicarte a ti misma, a ti mismo. Mira, eso es lo que yo quiero. Ya basta. Yo necesito mantenerme firme en lo que yo quiero y voy a accionar porque yo no deseo rendirme. Recibe lo que te pertenece. Escucha esta lectura frecuentemente. Cada vez que lo escuches, tu espíritu te va a hablar. Proyecta Visión. Recibe lo que te pertenece. 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 Recibe lo que te pertenece.